Muchas personas nos contactan porque perdonaron a su pareja después de una infidelidad y volvieron a ser engañadas. La cuestión es, ¿por qué vuelven a pasar por lo mismo? ¿Cometieron un error al perdonar? La realidad es que la mayoría de las personas perdonan para dejar la infidelidad atrás, cuando lo que hay que hacer realmente es todo lo contrario. Perdonar debería ser la consecuencia de evaluar la situación, de reconocer lo que pasó, por qué y aprender de ello. Lo primero que deberías tener en cuenta al momento de decidir si perdonar o no, es asegurarte que tu compañero o compañera está completamente responsabilizado de lo que sucedió. Tiene que conocer su error y tiene que ser capaz de tomar acción para reparar ese daño. También es fundamental que haya un proceso terapéutico para entender por qué tu pareja te fue infiel y que se den tiempos para conversar sanamente de lo que sucedió. En Psicología On The Go sabemos que los motivos son primariamente individuales siempre, pero también es importante que en un segundo momento, después de esta etapa inicial de reparación, se busquen juntos motivaciones más indirectas del engaño, como problemas de la pareja que quizás hacía tiempo notaban pero estaban evitando enfrentar. Esto está relacionado con otro punto importante que debe darse, que vos misma o mismo reflexiones sobre cuál fue tu parte de la responsabilidad en esa infidelidad. Hay un punto donde ya la confianza comienza a reconstruirse y debemos corrernos del lugar de víctimas para volver a hacernos responsables, nuevamente, de construir la relación. Por otro lado, es normal que si estás herida o herido, pienses que todo es culpa del otro. Pero observá qué pasó antes de la infidelidad. Descuidaron la pareja, la rutina no los dejaba conectar, discutían cada vez que intentaban sentarse a hablar. Todo esto que te cuento es la base mínima que se necesita para arriesgarse a dar nuevamente el salto de fe, volver a confiar e intentar perdonar a tu pareja. Perdonar es un proceso y es importante no apresurarse, sino podés llegar a sentir que te traicionás a ti misma o mismo más adelante. ¿Y vos perdonaste o perdonarías una infidelidad? ¿Crees que es posible que alguien que fue infiel no vuelva a hacerlo?